Cuentacuentos La historia que os voy a contar pasó de verdad. Ocurrió en Irak, durante la guerra. ¿Sabías que en el Corán lo primero que Dios le dijo a Mahoma fue Lee. Esta, esta que veis aquí, es Alia Mohammed Baquer. Es la bibliotecaria de Basora. Basora es una ciudad portuaria que está en el sur de Irak. La biblioteca era un lugar de encuentro para todos. Allí, hablaban de las cosas del mundo y de las cosas del espíritu. Pero en aquel momento, en el que ocurrió la historia que os voy a contar, la gente sólo hablaba de la guerra. Se llenará el cielo de aviones con bombas. Caerán aquí las bombas. Y se llenarán las calles de soldados armados. ¿Cuántos de nosotros vamos a morir? ¿Sobrevivirán nuestras familias? ¿Qué podemos hacer? Y no paraban de hablar de la guerra. Alia temía que las bombas de la guerra destruyeran los libros. Que para ella era lo más valioso. Bueno, mucho más valioso que el oro de todo el mundo. Es que había libros escritos en todas las lenguas. Había libros hasta en español. Había libros nuevos y libros antiguos. Estaba hasta el Quijote. Incluso había una biografía de Mahoma escrita hace 700 años. Alia pidió permiso al gobernador para llevarlos a un lugar seguro. Pero el gobernador se lo denegó. Alia decidió actuar por su cuenta y a escondidas todas las noches al acabar el trabajo cargaba el coche de libros y más libros y se los llevaba a su casa. La gente seguía hablando de la guerra. Parecía que la guerra se iba acercando a Basora. Hasta las oficinas del gobierno se trasladaron a la biblioteca. Y en el tejado unos soldados armados se esperaban. Alia también esperaba. Y se temía lo peor. Y una mañana los rumores se hicieron realidad. La guerra llegó a Basora. La ciudad empezó a arder bajo el fuego de las bombas y los disparos. Y Alia vio cómo los soldados y los empleados del gobierno abandonaban la biblioteca. Sólo Alia se quedó para proteger los libros. Por encima del muro de la biblioteca, Alia llamó a su amigo Anis Muhammad, que tenía un restaurante al otro lado. Anis, ¿puedes ayudarme a salvar los libros? Claro, venga, vamos a salvarlos. Alia envolvió algunos libros con las cortinas de la biblioteca. Y su amigo Anis le trajo cajas para que pudiera guardar allí más libros. Había que salvarlos. Durante toda la noche, Alia, Anis, sus hermanos, los tenderos y los vecinos sacaron los libros de la biblioteca. Los pasaban por encima del muro de dos metros de altura y los escondían en el restaurante de Anis. Los libros siguieron escondidos allí mientras la guerra destruía la ciudad. Y al cabo de nueve días, un incendio devastó la biblioteca por completo. Al día siguiente, unos soldados se presentaron en el restaurante de Anis. ¿Por qué tienes un arma? Le preguntaron. Para proteger mi negocio, contestó Anis. Los soldados se marcharon sin registrar el restaurante. No sabían que Anis guardaba los libros de la biblioteca. Y la guerra siguió y siguió. Pero los libros ya no estaban del todo seguros en el restaurante. Así que Alia alquiló un camión y transportó los treinta mil libros, un montón de libros, y se los llevó a su casa, pero eran tantos y tantos que tuvo que dejar algunos libros también en las casas de sus amigos, porque ya no le cabían en su casa. Es que en la casa de Alia había libros ya por todas partes, en los armarios, en el suelo, en el pasillo, en el baño, en la cocina, encima de la mesa, debajo de la mesa, encima de las sillas, debajo de las sillas. Alia esperó y esperó hasta que llegó el final de la guerra. Pero sigue habiendo atentados y sigue habiendo bombas. Y Alia espera y sueña con la paz, y sueña con una nueva biblioteca. Pero mientras tanto, los libros están a salvo, a salvo con la bibliotecaria de Basora. La reportera del New York Times, Shaila Kidehwan, fue la primera en revelar esta historia que luego escribió e ilustró Janet Winters, publicado por Editorial Juventud. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chión. 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 Chiqué.